Una veduría designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conformada por el ex vicepresidente León Roldós y los juristas Gustavo Medina, Alexandra Vela, Vanessa Aguirre y Teodoro Cuello, quienes fueron designados el 23 de abril del 2019 para que vigilen la evaluación. Por otra parte, en cumplimiento al parámetro de transparencia y legitimidad, el Consejo de la Judicatura hizo públicos desde el inicio del proceso tanto el reglamento como los criterios generales de la evaluación, así como la especificación de que los criterios de legitimidad y transparencia, que quede claro, no tuvieron calificación. Como criterio de transparencia adicional, el Consejo de la Judicatura efectivamente requirió el levantamiento del sigilo bancario y las declaraciones patrimoniales de las y los evaluados, pero remitió esa información inmediatamente a la Contraloría General del Estado, quien tiene dentro de sus facultades exigir y examinar las declaraciones patrimoniales.